Las 9 y 5 y es siempre la satisfacción recibir en RPP al señor Roque Benavides, quien ha sido presidente de la CONFIEP, que es presidente de un grupo minero importante en el Perú, como es Buenaventura, y otros cargos, entre ellos el de decano del Colegio de Ingenieros de Lima. Pero aquí está, en razón de un libro que él ha publicado junto a un compañero de trabajo, el señor Antonio Vázquez, Lucio Antonio Vázquez, son en realidad dos tomos en una bella edición en la serie Debate, que tienen que ver con el centenario de la fundación de LAPRA y específicamente con el rol de Haya de la Torre. Uno de los libros, Docencia y Decencia, había aparecido ya en otra edición, pero se incorpora ahora a esta colección de dos libros, y el otro de los cuales se llama Leyenda y Legado. Y permítame que comience el señor Roque Benavides preguntándole cuál es el legado de Haya de la Torre que su partido debe reivindicar, pero quizá también muchas personas fuera de su partido. Yo creo que la historia se escribe pues con posterioridad a la vida de las personas. Y creo que en el Perú un hombre como José Carlos Mariate es un hombre valioso en cuanto a todo su pensamiento marxista, gramsciano, si cabe el término, pero creo que ha habido pues una gran injusticia en el tratamiento a la memoria de Haya de la Torre. ¿En qué sentido? En el sentido de que por lo pronto en los libros de colegio no se habla de Haya de la Torre, solamente se habla de Mariate y yo creo que el hecho de que Mariate tuviera una vida más corta hace que un poco se idealice a Mariate y Haya que tuvo que, bueno, vivió 84 años, fue un hombre que estuvo en el campo político, en la arena política, y seguramente eso trajo también algunas críticas de sus opositores y sus detractores. Pero Haya de la Torre fue un hombre, un filósofo, un hombre que transmitió una ideología con la cual muchos pueden o no estar de acuerdo, pero que evidentemente fue un pensador que llevó la política de izquierda democrática a muchas partes del Perú. Ahora, Fernando habla del legado que debería rescatar el partido hoy. ¿Cuál sería concretamente dentro de ese pensamiento de...? El libro Legado y Leyenda tiene que ver con repensar los cinco puntos fundamentales del APRA que evidentemente en el tiempo han ido cambiando, porque la internacionalización del canal de Panamá, cuando hoy día se habla de globalización o se habla del puerto de Chancay, pues hay que repensarlo, la nacionalización de tierras e industrias, hay que repensarlo, el imperialismo, la lucha contra el imperialismo yanqui, que fue el primer enunciado, bueno, hoy día existe pues el imperialismo chino y existe seguramente el imperialismo ruso, entonces también tenemos que meditar estas cosas. Eso no le quita vigencia al pensamiento original de Haya de la Torre, pero creo que quienes lo conocimos como Fernando Carvallo y el que habla, pues tenemos la obligación de pensarlo, meditarlo y quién sabe proponer lo que él hubiese pensado en estas épocas. ¿Y qué se le ocurre que hubiera pensado en estas épocas? Bueno, él hubiese sido un globalista, evidentemente, él hubiese estado por supuesto al pie del cañón defendiendo a Venezuela, que está en esta situación terrible, porque él fue muy cercano a don Rómulo Betancur, yo creo que Haya de la Torre era un hombre que se adelantaba a su época y hubiese estado pues, por supuesto, como, qué sé yo, como Mujica, hablando las cosas que se deben de hablar en el mundo. Ahora, lo que Mujica dijo recientemente es que no le gusta el capitalismo, pero es lo que hay, eso es lo que definió, es lo que hay, así que yo tengo que vermelas con eso. En el caso de Haya es mucho más sutil, porque usted hace conocer en el libro que él comienza efectivamente asumiendo el marxismo, pero se aleja de esa posición desde Bruselas en el año 27 y busca desarrollar un pensamiento propio, un pensamiento que combine la justicia social con el desarrollo económico, y es lo importante, por eso esa famosa consigna pan y libertad. Yo quisiera saber cómo a partir de la experiencia de Haya de la Torre y del pensamiento de la Torre podemos diseñar una manera más clara y más decidida para reactivar nuestra economía hoy. Y se lo pregunto a usted que tiene una práctica económica conocida. No cabe la menor duda que en 1945, cuando las elecciones que llevaron a Justamante y Rivero a ser presidente, Haya instauró una frase que creo que tenemos que recordar. No se trata de quitarle al que tiene, sino crear riqueza para el que no la tiene. Haya de la Torre creía firmemente en los empresarios sólidos, los empresarios que contribuyen al crecimiento de la economía. Era un convencido de que lo principal era la lucha contra la pobreza, y eso tiene que ser el objetivo nacional. Y creo que a los 100 años de la fundación del APRA continental, hay que, suena pretencioso, repensar a Haya de la Torre, por lo menos recordarlo y saber que él sí fue un hombre que estaba convencido de que el crecimiento económico era fundamental. No era el hombre de la redistribución marxista, de no crear la riqueza. Creo que es fundamental que se recuerde a Haya de la Torre de esa manera. Ahora, en el momento, sí que se va a restablecer una segunda Cámara, para tener el Senado también, que es lo que diseñó la Constitución, en la que él tuvo un rol determinante como inspirador. La Constitución entró en vigencia en el año 80. ¿Qué otras instituciones le parece que deben ser mejoradas en nuestro país? Por eso que estamos viviendo todos los días dificultades grandes, debates judiciales, jurídicos, con un fondo de lucha contra la criminalidad que nadie parece tomar suficientemente en serio. Yo creo que, políticamente, la Constitución del año 79 fue mejor que la del 93, porque también las circunstancias hay que tomarlas en consideración. La del 79 fue hecha 10 años antes de la caída del Muro de Berlín y la demostración que el comunismo había fracasado. Y, por lo tanto, el capítulo económico del año 93 tenía que ser distinto. Pero la Constitución del año 93 fue producto de una presión para que el Perú pudiera reincorporarse al mundo internacional, mientras que la del 79 fue un poco tratando de quitarle las castañas del fuego a los militares que no veían la forma de salir de una vez de ese golpe militar. Los retos eran diferentes y los retos país también. Y los espacios-tiempo históricos, como dice Hablago Aya de la Torre. Y creo que eso también hay que reivindicarlo. Yo quiero decirle, en alguna oportunidad, conversando con Aya, yo le dije, pero esto del espacio-tiempo histórico es la ley del acomodo. Me dijo, no, no es así. Y hay que saber que el contexto, las circunstancias, también influyen en la política. Eso se llama evolución del pensamiento. Por otro lado, quería aprovechar su presencia con nosotros. Se intenta. Quería aprovechar su presencia con nosotros, porque el día de ayer hemos tomado conocimiento de una medida adoptada desde el gobierno para que el equipo especializado de seguimiento de la inversión, conocido como ESI, pase a ser responsabilidad del viceministerio de Economía. Es decir, ya no va a depender directamente o trabajar de la mano, digamos, con el ministro, sino que hoy ha sido una suerte de degradación, si cabe, cuando entendemos venía realizando un trabajo bastante bueno en el tema de afinar y ver por el cumplimiento de los grandes proyectos de inversión en el país. Cuando se habla de un ministerio de infraestructura sobre el que todavía no conocemos nada y cuando desde el sector privado se ha elogiado a esta oficina, ¿cuál es su opinión al respecto? Yo tengo la mejor impresión de esa oficina. A nosotros no nada por debajo de la mesa, obviamente, todo por encima de la mesa, han venido acompañando las trabas que se pueden presentar, tratando de facilitar, un poco haciendo el efecto de ventanilla única, porque los proyectos en el Perú tienen que ir a los 10 o 12 ministerios y uno no puede estar mendigando permisos. Y entonces el Estado también tiene que tener una sola imagen que a su vez coordine con esos ministerios. Y si es que usted lo toma como una degradación, sería lamentable. Bueno, lo que yo veo es que si estaba al nivel del ministro y coordinaba directamente con el ministro, que ahora le digan, bueno, ahora vas a coordinar con el vice, no se puede entender de otra manera. Bueno, también hay una cuestión de organigrama. Yo no podría asegurar que ese sea el caso, sería lamentable, porque sinceramente en los últimos tiempos sí se ha ido facilitando la inversión y eso hay que reconocerle al ministerio. De acuerdo, pero lo que llama la atención es que si se están haciendo bien las cosas, ¿por qué rebajarla del nivel de responsabilidad de su tutel? Permítanos, por favor, ir a una pausa, después de la cual tenemos otras preguntas que hacerles, una sobre la minería ilegal, que prospera en la región en la que nació Víctor Raúl, ahí a la torre, como sabemos, lamentablemente. Y también queríamos preguntarle a propósito de la campaña, si le parece razonable que se cambie la ley, todavía estamos a tiempo, para que las empresas puedan participar en el financiamiento de los partidos políticos que ellas consideran que corresponden con su visión del país. Nos contestará por lo menos estos dos temas y más los que quieran actualmente más, y la va a hacer después de la pausa. Son las 9 y 20, estamos conversando con el ingeniero Roque Benavides que ha venido a hacernos conocer la aparición de un libro en dos volúmenes publicado por Penguin Random House sobre Haya la Torre con motivo del centenario de la fundación del APRA continental, como se ha llamado en México en el año 24, y hemos retenido la idea de que el legado de Haya merece estar en los textos escolares al mismo título que otros contemporáneos, con los cuales él tuvo relación con José Carlos Mariatti. Y lo hemos llevado, aprovechando de su presencia aquí, a hablar de otros temas que tienen que ver con la coyuntura del país, y yo quisiera inevitablemente preguntarle su opinión sobre la minería ilegal en el Perú, por lo que estamos viendo que sucede particularmente en la región serrana de la libertad para paz, pero hemos tenido incidentes gravísimos con muertos y uso de armas de guerra en el norte de Arequipa, en Acari y Carabelín. ¿Estamos enfocando bien cómo resolver el tema de la minería ilegal y también la minería informal? Quiero compartir con ustedes dos experiencias. Una en Arequipa, la semana pasada, que fui por la Universidad Nacional de San Agustín e hicimos un foro en el Colegio de Ingenieros, y la pregunta, en un panel completo, estaba el decano departamental de Arequipa, estaba la autoridad del Ministerio de Energía y Minas. No es fácil la respuesta. Lo que es evidente es que la informalidad sí le compete al Estado enfrentarla, porque un privado no se puede meter en la propiedad ni siquiera de un informal. Eso corresponde a la aplicación de la ley. Pero, por otro lado, estos famosos reinfos, que evidentemente se ha abusado de ellos, resulta que los tenedores del reinfo no pagan impuestos, no se les cobra por el mineral que puedan ellos producir. Y entonces yo creo que una forma de formalizar a estos mineros informales es que el Estado comience a tener un número de RUC y que se les pueda hacer seguimiento. ¿Y de dónde vienen esos minerales? Porque muchos de esos minerales son robados. Y también hay que hacer un análisis de las plantas procesadoras, que es donde finalmente llegan estos minerales. Y, por supuesto, en aduanas, porque hoy día resulta que Bolivia es un gran productor de oro y no tiene una sola mina. Y entonces, hoy día, el problema del contrabando no es solamente de venida de Bolivia, sino también de salida a Bolivia. Y entonces, ¿dónde están nuestras autoridades que no están controlando todo esto? No quisiéramos que nos gane el tiempo. Nos gustaría también, a propósito de, bueno, que ya estamos hablando de carrera electoral en el Perú y de cambios que se vienen seguramente para las próximas elecciones. ¿Cómo analiza usted el tema del financiamiento de las campañas? Yo creo que ha sido perverso esta prohibición, esto del lavado de activos, de dineros los juicios que hay contra una serie de ex-candidatos. Yo creo que hay que transparentar las cosas como se transparentan en los Estados Unidos. Y, bueno, pues, quien quiera aportar, que aporte. Por supuesto, tiene que ser dinero bien habido. Porque resulta, y está cantado, que mucho del dinero de campañas ha venido, pues, del oro ilegal, del narcotráfico, de la tala de bosques. Y entonces, eso también hay que transparentarlo. Yo creo que el sector privado puede aportar. No puede aportar una empresa como Buenaventura, que está listada en la Bolsa de Nueva York y tenemos cientos de miles de accionistas, porque la gerencia no puede tomar una decisión de los dineros de todos los accionistas. Pero que una empresa unipersonal ponga algo de dinero es como si lo pusiera el individuo mismo. ¿Cuál es el delito en eso? Yo creo que acá nos hemos ido un poquito lejos y entonces ahora los dineros ocultos son los dineros que llegan. Yo sí quisiera solamente, Fernando, si me permite, el libro es, los libros son sobre Aya de la Torre. El objetivo es resaltar la imagen de Aya de la Torre, mi tío Víctor Raúl, a quien yo quise muchísimo, que influyó mucho en mi vida y que creo que merece la sociedad peruana conocerlo más. Creo que se ha perdido una oportunidad y quién sabe, pues el avatar político lo ponía, lo polarizaba. Pero Aya de la Torre fue un grande y un hombre, un pensador que contribuyó a que en el Perú pudiera haber más gobernabilidad. lamentablemente hemos tenido muchos gobiernos militares que no supieron de la democracia. La democracia es fundamental y Aya de la Torre fue un gran demócrata. Pero algunos civiles tampoco supieron. Por supuesto, por supuesto, pero Aya de la Torre es uno de los que sí sabía. Muchísimas gracias por su presencia, gracias por el libro, felicitaciones, una magnífica edición con además unas fotos extraordinarias y documentos que le permiten a uno conocer la realidad de los hechos. Muchísimas gracias, Roque Benavides, y felicitaciones por esta publicación. Háganlas extensivas, por favor, a Lucio Antonio Vázquez, que figura como... Mochero, Mochero. Fue un hombre que estuvo en los últimos años de la vida de Aya de la Torre a su costado junto con Jorge y Diáquez. Él también vivía en Villa Mercedes, un hombre que tenía mucho conocimiento de Aya. Se nota, se nota. Felicítelo también por la publicación de estos dos bellos tomos y tomamos muy en serio su idea de que la figura, más allá de las circunstancias de su vida política particular, merece ser rescatada, como dice usted. Muchas gracias y muy buenos días. Roque Benavides.